Creo que es bastante, ¿verdad? Entonces, una maravilla, porque podríamos, como dicen, un diálogo acá, más que un títero, más títero. Finalmente, dice él, hay que tener en cuenta que el Internet no está suficientemente descentralizado, dice él. Miren esto, esto hace que la más vulnerable es la vigilancia masiva. Dice, se refiere a que la infraestructura, cuando uno manda un mensaje, lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Yo le mando un mensaje aquí al compañero que está en la fila 2. Vengo, va mi mensaje hasta Estados Unidos y recién va a su... Y esto, dice Assange, le permite a los Estados Unidos vigilar con mayor efectividad el flujo de la información que se da en las redes sociales, en las nubes de información, en las nubes de conocimiento, en el Vista.